Te doy la bienvenida a este vídeo denominado Oportunidades y Riesgos de las Redes Sociales en la Formación Universitaria Iremos analizando y poniendo en práctica tres aspectos principales que resalto Lo primero es conocer para cualquier tipo de tecnología cuáles son las oportunidades y riesgos que se presentan Lo segundo es prever o establecer medidas de seguridad y lo tercero es educarse en el uso adecuado de esas tecnologías Te invito a ver entonces los siguientes vídeos que te permitirán conocer algunas experiencias para que puedas aplicarlas en tu vida universitaria Yo estoy seguro que te ayudarán a cortar el tiempo que para mí me demandó 8 años en descubrirlo